Bienvenidos, estamos aquí afuera de Piraña Barbershop y vamos a ver cómo nos atienden. Su ubicación es el 2 de Abril en la Plaza Belén. Acompáñenos. Escuché por ahí que iban con las chaves, ¿no? Pues sí, la chave es para el cliente, para que se refresque, para que se aliviane un poco. Saben qué querer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Piraña Barbershop se encuentra ubicado en la Plaza Belén, en la calle 2 de Abril, en la Colonia Roma. La Plaza tiene un amplio estacionamiento. El concepto de Piraña Barbershop es un poco urbano. Tienen un mural de piraña que ya lo mostramos en el video, que la verdad está muy padre. El horario es de lunes a sábado de 11 a 9 de la noche y los domingos está abierto de 11 a 7. Manda un inbox, te atenderá Francisco, que es el dueño, la verdad muy amable, una persona muy amable. Ella nos dio algunos tipos de recomendaciones de acuerdo a los servicios que manejan en Piraña. Ofrecen alguna bebida, puede ser una cerveza, tienen agua, ya el barbero te pregunta cómo quieres que realicen tu corte, que en este caso nos hicieron un corte tradicional de cabello y la barba fue un delineado y nos trabajaron un poco la barba. Él usa técnicas con navaja, o sea, te aplica gel para rasurar. En Piraña venden artículos propios de ellos, tienen gorras, tarros, tazas, que también las formas de pago que ellos tienen es en efectivo y tarjetas de crédito y la experiencia es muy buena. Tienen un ambiente muy relajado, o sea, tienen música, tienen sillones para que estén esperando, los barreros son muy buena onda. Ellos tienen tres barreros, a nosotros nos atendió Carlos, pero también se encontraba Alan. También te dan tu tarjeta de cliente frecuente, por aquí la tengo. Cliente frecuente, aquí tiene, haces cuatro cortes, el quinto corte es gratis, se los recomiendo mucho y volveré a asistir. Siga a Piraña Barbershop en Facebook y síguenos a nosotros como El Bargómetro y suscríbanse en YouTube. Bienvenidos, estamos aquí afuera de Piraña.